Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar y escuchar su voz. Somos David Botero y Natalia Ospina, y esto es En el Silencio Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí estamos nosotros. Para los que no nos conocen, yo soy Natalia Ospina. Yo soy David Botero. Y somos esposos. Bueno, si ustedes escucharon, nosotros estamos en la tercera temporada de nuestro podcast y ya hemos hablado en varios episodios al respecto de cómo prepararnos en este camino para una relación o si tal vez ya estoy dentro de una relación y no me preparé antes conscientemente en cómo tenemos que hacer este proceso de formarnos, de ir hacia atrás, de escarbar el pasado para poder realmente estar en una relación de una manera sana. Pero ustedes se deben estar preguntando, bueno, David y Natalia, muy bonito todo lo que ustedes hablan, pero ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago eso si yo los he estado escuchando? Y claro, sí, muy chévere, tengo que ir al pasado, sí, muy chévere, tengo que trabajar en mí, tengo que interiorizar, pero ¿cómo hago eso? No sé, no me tiro bien. No, yo creo que el hacer es lo más importante porque uno puede venir aquí a hablar y sí, esto y lo otro, pero al final llegué hasta aquí hoy. Ahora, ¿cómo llego o cómo me empiezo a formar desde hoy para ese mañana que Dios tiene para mí? ¿Cómo lo hago? Creo que hay algo que no tienes el control, pero también hay algo que sí está en tu control. Y a veces donde fallamos es cuando nos hace falta un plan. Entonces, hagan de cuenta que se montan un carro y dicen, bueno, listo, vamos hacia este futuro que tenemos. Y resulta que estamos en un lugar donde no hay carreteras. Creo que sería mucho más fácil si tuviéramos carreteras, ¿no? Entonces, parte de hacer un plan es poder tener esos lineamientos que yo, ¿sabes qué? Si quiero llegar a esta temporada de mañana, si estoy soltero y quiero llegar a casarme, si estoy casado y quiero llegar a, no sé, ir a otra temporada de mi relación o quiero llegar a ser padres o cualquiera que sea como esa nueva temporada. Creo que es muy importante algo que nosotros hicimos y que aprendí en un grupo en el que yo asistía era escribe en tablas. Escribe esas cosas en tablas, o sea, en papel, y escribe sobre un tiempo futuro. Si yo sé para dónde Dios me quiere llevar, entonces el hecho de formarme para llegar allá se va a volver un poquito más enfocado. Y ojo, no es como lo que voy a escribir específicamente va a suceder de esa manera y no me voy a salir del plan porque ahí también nos estamos volviendo perfeccionistas y también podemos impedir que las cosas funcionen cuando de pronto decimos es que yo escribí 1, 2, 3 y está pasando 1, 3, 2. No, ni una cosa ni la otra. Entonces, pero tampoco si no tenemos visión, si no sabemos para dónde vamos. Lo que dice mi esposo, nos montamos en un carro, no hay carretera, no hay límites, no se sabe si el carro de la derecha va y se atraviesa por enfrente del de la izquierda, así tampoco es. Entonces, el proceso y a lo que nosotros los invitamos a hacer, que fue lo que hicimos nosotros, es poder en papel anotar esas cosas hacia dónde queríamos ir. Bueno, sentarnos a reflexionar y hacernos preguntas interiorizar y decir dónde nos vemos en un futuro individualmente y si ya están en pareja, como pareja. Esto se puede seguir haciendo ya uno estando en una relación. Entonces, ¿dónde me veo? ¿Qué quiero? ¿Cómo me gustaría? ¿Qué no me gustaría? Y que puedan tener esa conversación con ustedes mismos y esa conversación con la otra persona. Sí, hay diferentes áreas de nuestra vida que pueden ser determinantes en eso y como que plantear un camino, ¿no? Veanlo como una, no como una carretera, sino quizás como una autopista. Si yo tengo claridad de que estoy en una autopista de siete carriles, yo puedo estar en cualquiera de los carriles. De pronto el de la derecha es más lento, el de la izquierda es el más rápido. De pronto me cambio de carriles. Y de pronto llegan personas y se quieren montar a mi autopista. Y siempre y cuando estamos andando en esa autopista, yo sé que esa autopista va hacia donde Dios me quiere llevar. El momento que alguien me quiere desviar de esa autopista, ven, salte por acá. Yo tengo claridad de que esta persona o este plan me está llevando a un lugar que no es lo que siento que Dios tiene para mí. Pero si no tengo esa autopista y simplemente estoy en un campo abierto, pues llega alguien y empieza a caminar conmigo. Y no sé si saben, pero en el espacio, pues, todos los astronautas cuando van a llegar hacia la luna, un grado de diferencia, ahora un grado de diferencia es nada. Si uno lo ve aquí, uno dice, la diferencia para llegar de aquí al micrófono, pues voy a llegar. Pero a esas velocidades y esas distancias donde tienen que llegar un grado de desvío puede hacer que llegue no a la luna, sino a mar. Entonces, por eso es tan importante uno tener un plan para que hoy te puedas preparar para esa mañana que tienes. Entonces, eso se puede ver de muchas maneras. Me acuerdo que nosotros como... Bueno, primero yo solo, de alguna manera, yo me acuerdo que hice un collage y un collage era de cada área de mi vida que sentía yo que Dios ponía en mi corazón. Y en ese momento, pues, claro, puse una esposa, puse unos perritos, me acuerdo que puse como una playa. Ahora me estoy dando cuenta de qué cosa que estaba en él. Bueno, puse una playa, puse ciertas cosas, puse el tema de servir y eso, y lo puse en un collage. Y cuando me fui a dar cuenta, cuando llegaban ciertos momentos en mi vida y temporadas que yo veía, yo podía ver esa visión de alguna manera visual y decir, bueno, esto no es parte de lo que siento que Dios me está mostrando, esto sí. Y uno puede ver como ese collage, que son cosas teóricas, empiezan a volver cosas reales, porque de acuerdo a esa imagen, yo me preparo, yo me formo. Sí, esa es parte de cómo lo hacemos, reflexionando, tomándonos ese tiempo de decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que queremos como pareja? Entonces, ese es el primer paso que tenemos que hacer. El segundo paso es poner unos límites. Entonces, claro, ya una vez sé qué es lo que quiero, porque como les hablaba en los episodios anteriores, yo no tenía ni idea qué era lo que quería, y ahí estaba, ahí era, ese era uno de los errores más grandes que yo estaba cometiendo, y era que cualquier bus me servía. Entonces, no sabía para dónde iba, ni qué era lo que quería, ni qué quería. No tenías esa autopista construida. No tenía una autopista, no había nada, pero en el momento en que me tomé el tiempo de, ok, voy a sentarme, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que hacia dónde me gustaría ir? ¿Qué me imagino yo? Y son preguntas sencillas y básicas que nos llevan a reflexionar. Pero lo segundo, entonces, esos límites, ya sabiendo, dentro de esto está todo lo que quiero, lo que creo, lo que siento, lo que he ido anotando. Vamos a poner unos límites. No me voy a ir, si llega algo que se sale de estos límites, es un no rotundo. Volvemos otra vez a lo que yo siempre digo, no se trata que sea blanco o negro, pero en este caso sí hay que poner límites de los no negociables. ¿Qué podría ser un no negociable? Por ejemplo, en mi caso, un no negociable en este momento, no en ese tiempo, es que si llegara una persona que no le gustan los animales o que no le gustan los perros, para mí sería un no negociable, porque eso es parte de mi vida, de mi esencia, y puede ser muy chévere, muy querido, puedo pasarla muy rico con esa persona, pero si no le gustan los animales, los perros, no le gustan, pues no va a entrar dentro de esto. No sé, un no negociable, un ejemplo de un no negociable que tú podrías dar, de pronto, tuyo, ahorita, en este momento. No, en este momento, porque en ese entonces eran diferentes los no negociables. Ahorita yo diría alguien que no tiene como corazón de ayudar a otros, de servicio, de intencionalmente tener eso como una prioridad en su vida, yo creo que para mí sería muy difícil. Entonces, dentro de esos no negociables que ustedes identifican, ahí es donde uno empieza a darse cuenta de decir, ok, entonces ya sé qué es lo que quiero, tengo mis límites, y dentro de esto podemos, claro, lo que dice mi esposo, una autopista tiene siete carriles, entonces me puedo pasar a uno, de pronto a esta persona le gusta salir a restaurantes, de pronto a esta otra le gusta viajar, o esta otra es más, le gusta quedarse en casa, no sé, pero no logro salirme de la autopista, porque en el momento en que me salgo de la autopista y me desvío, tomo un desvío, me va a tomar mucho más tiempo volver a entrar a esa autopista y poder llegar al lugar al que yo quiero llegar. Sí, y algo que estaba pensando ahorita de esa visión, en un capítulo anterior hablamos de que al hablar de formarse, una persona, digamos, lo que lo define no es el éxito que tiene, yo creo que lo que lo define, y ahorita te voy a hacer una pregunta, es la visión que tiene. Entonces, claro, yo hice este collage y yo decía, sí, esto es una visión para yo tener como un plan, para yo visualizar, porque quiero formarme para esa temporada de mañana, pero lo que yo no sabía, y esto te lo quiero preguntar aquí, lo que yo no sabía es que no solo esto era para mí, sino que cuando después yo conocía a alguien y yo decía, compartía esta, como esta metodología o lo que sea, y cuando yo mostraba y había como un plan de alguna manera, una visión, ahora, en ese papel yo no había logrado nada de eso, pues nada de eso, y hasta el, creo que, hasta el sol de hoy, muchas cosas no están, pero esto es un autopista, un mapa, entonces, para una persona que está conociendo a alguien y ve que aunque no tienes esto, porque a veces nos asociamos con, que tenga casa, carro, beca, que tenga todo, no, a veces una persona puede tener casa, carro, beca, y no tiene un plan. Y lo más lindo de eso es poder construir juntos, porque lo que dice mi esposa a veces es casa, carro, beca, y es que yo lo veo en él y él tiene todo formado, está listo, tiene su apartamento, tiene su trabajo, es, es, lo más lindo en esto es poder construir juntos y cuando yo tengo la, la visión, cuando él tiene la visión, cuando los dos hemos trabajado individualmente, estando juntos, vamos a poder conseguir eso. Entonces, quiero, quiero preguntarte, cuando tú viste el, como ese collage, esa, esa imagen, claro, yo no, yo no tenía nada, y, y a veces, como puede pasar eso, lo que no, tengo todo, pero al final, no tengo un plan y, aparentemente se ve bonito el escenario donde estás entrando como, como mujer, pero no hay un plan y después puedes estar frustrada. Entonces, yo que te quería preguntar era, cuando tú viste eso, eso era para mí, pero, ¿qué viste tú ahí en, 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 en cuanto, no sé, lo que tú querías, o qué viste tú sobre algo que no existía, era un papel? Yo siempre digo que, yo estaba muy confundida, no, de verdad, hablando en serio, porque tal vez, o sea, ya ahora, hoy en día lo veo totalmente diferente, pero quiero ponerme en los zapatos de las personas que tal vez están escuchando este podcast y no ven claridad, yo no veía claridad, o sea, hoy en día, cualquiera que vea los dos escenarios puede decir, pero es que, ¿cómo no se le ocurre una persona con dos dedos de frente, como diría mi mamá, sabría que David es la persona indicada, pero en realidad yo no lo veía de esa forma y no solamente, no era, es que estaba ciega, una parte sí, pero otra parte era, yo no tenía claridad, entonces tal vez estamos atravesando alguien que nos está escuchando, una relación o relaciones pasadas y de verdad no hay claridad, entonces yo no sabía y no tenía esa claridad, sin embargo, cuando conocía, bueno, porque ya te conocía cuando empezamos a hablar y cuando empezamos como en todo esto, en mí siempre había como esa dualidad de decir, quiero esto o esto, ¿qué es lo que tú quieres? Pero todo eso surge en el momento en que yo me empiezo a hacer esas preguntas, porque antes de yo hacerme esas preguntas, yo no sabía y yo escogía a la loca, porque era como no tengo ni idea qué es lo que quiero, entonces, esto me parece bonito hoy, me parece bueno, me funciona, aquí es, pero cuando yo empecé como a interiorizar eso y hacerme esas preguntas como inconscientemente, ¿no? Porque yo, la verdad, nunca hice este proceso, como ya lo he dicho varias veces, conscientemente como tú lo hiciste, pero inconscientemente cuando yo empecé a cuestionarme eso, dentro de mí había algo que hoy en día sé que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que vivía en mí, diciendo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿esto o esto? Y permitiéndome ver más allá de lo que se veía físicamente, entonces, volviendo a la pregunta que tú dices, ¿qué veía yo en ti? Yo en ti veía algo diferente, no tenía claridad, pero yo veía algo diferente y era una seguridad, es real, o sea, esto que estoy hablando es real, historias de la vida real, yo veía esa, una seguridad en ti, veía que algo que yo siempre digo es que tú no estabas como estaba yo, un día bien, otro día mal, un día aquí, otro día allá, pique aquí, pique allá, sino que era como, tú te mantenías estable, yo siempre digo que es como una línea, en la que estabas estable en una línea y yo todo el tiempo estaba inestable, pero había en ti esa tranquilidad y esa seguridad, seguridad en ti mismo, no seguridad en lo que era yo, porque no había seguridad en nada en la relación de lo que nosotros estábamos viviendo, pero había una seguridad en ti, había una paz en ti, había como, como esa visión de decir, y esto es algo importante, como independientemente si te subes a este tren o no te subes, yo voy a seguir y yo voy para allá y era lo que tú tenías, tú tenías esa visión, tú la tenías escrita y no solamente porque la tuvieras escrita, tú la tuviste, la tenías escrita, pero era como, este es mi plan, quiero hacerlo acompañado de alguien, me encantaría que fueras tú, pero si tú no quieres está bien, no era como, es que si tú no quieres y si tú no estás yo me muero, porque había una seguridad en ti, entonces, eso a mí me permitió ver más allá y en ese momento de incertidumbre en mi relación pasada, cuando yo regresé con mi exnovio, eso fue como el click que hizo donde yo sentí que a raíz de algo que sucedió, que Dios lo puso muy dentro de mí, fue como, ¿qué es lo que tú quieres? ¿esto o eso? ¿qué es lo que tú quieres? ¿una persona así o una persona así? ¿qué es lo que tú quieres? ¿una persona que esté en las buenas y en las malas o solo una persona que esté en las buenas y que en las malas salga corriendo o se desaparezca? y realmente eso fue lo que a mí me hizo despertar dentro de toda esa confusión que yo tenía y empezar a ver en ti lo que claramente hoy en día veo y digo, si hoy tuviera ese escenario pues no lo dudaría ni un segundo y creo que es lo que debemos hacer todos nosotros y a lo que los queremos invitar a quienes nos están escuchando independientemente si están o no en una relación pero el punto es como hacia dónde van tener esa visión esa claridad y aún ya estando casados porque ahora que nosotros estamos casados aún así nosotros necesitamos tener eso juntos necesitamos tener una visión mi esposo y yo constantemente estamos hablando de eso y diciendo bueno, ahora para dónde vamos porque no crean cuando uno se casa nosotros llevamos nueve años de casados tenemos dos hijas y es las temporadas van cambiando la relación se va transformando llegan los hijos y hay que hacer ajustes te mudas de país hay que hacer ajustes consigues un nuevo trabajo alguno de los dos o los dos hay que hacer ajustes tal vez llegamos a otra etapa en la que hay que hacer ajustes entonces si nosotros no estamos haciendo este ejercicio constantemente llega un momento en que nos perdemos aún como pareja es como pero para dónde vamos pero qué es lo que vamos a hacer constantemente nosotros estamos volviéndonos a sentar y diciendo ok qué es lo que queremos reflexionando interiorizando diciendo para dónde vamos dónde nos vemos cuál es esa visión a dónde nosotros queremos llegar si uno tiene esa claridad de esa foto aún cuando llegan los momentos de la vida de las etapas uno puede como no sé está empolvada está sucia uno puede coger y decir espérate y muchas veces nos ha tocado a nosotros como en qué momento llegamos a este lugar espérate volvamos otra vez cómo era entonces como recalculando el mapa cierto cierto que era esto bueno volvamos y la realidad es que cada cada etapa que vivimos aún cuando estamos casados aún cuando estamos solteros destapa a veces algo de nuestro pasado que no sabíamos antes yo creo que hasta hasta recientemente también uno está diciendo uy pasa algo de ir de una etapa a otra y decimos uy esto porque estoy viviendo estas cosas esto de dónde viene si esto nunca lo había lo había tratado entonces otra vez es como quiero llegar a esta temporada estoy siendo formado desde hoy en esta temporada pero en esta formación de hoy en esta temporada me estoy dando cuenta que hay cosas del pasado que no había tratado porque no había tocado esa esa área o esa situación y ahora uy esto de dónde salió vuelvo otra vez vuelvo a pulir vuelvo a quitarle el óxido me doy cuenta hago el proceso de sanar eso y otra vez desempolvo ah bueno íbamos para allá esto que venía del pasado no me estaba dejando ir hacia donde estábamos hacia donde queríamos ir entonces si eres soltero si eres si eres casado va a tener lo bonito de esto es que una vez una vez lo puedes lograr hacer una vez es algo que puedes volver a repetir en tu proceso de formación y que vas a necesitar repetir en tu proceso de formación vas a tener que volver a tu visión una y otra vez vas a volver a tener que volver a tu pasado una y otra vez a como se llama desenterrar ciertas cosas que te impiden llegar a donde tienes que llegar pero si tienes si tienes claro esa autopista y tienes claro esa imagen entonces así te así haya una piedra en el camino en este carril tienes que navegar al otro carril y te puedes ir devolviendo así haya unos pequeños desvíos porque sabes para dónde estás yendo exacto es para ir concluyendo este episodio si tú estás esperando llegar a algún lugar si estás planeando algo y si dices bueno estoy esperando esto estoy esperando lo otro quiero entrar en una relación o quiero casarme prepárate desde hoy ya te dijimos cómo es esa preparación de primero ir hacia atrás y luego prepararte en dónde estás desde dónde estás no importa cuándo sea a veces no es que yo es que yo no me quiero casar es que yo ni siquiera sé prepárate no específicamente por la relación sino por ti mismo esto es un tema individual es un tema de cada persona tiene que hacerlo independientemente a dónde vaya pero si en unos años o mañana llega una persona que conoces si es la persona vas a estar listo si no llegó o si no lo quisiste o si tomaste la decisión de no entrar en una relación está bien pero esto es algo individual y es por ti que tienes que hacer un proceso para ti mismo y lo que tú eres hoy no necesariamente y lo que tú crees hoy y lo que tú piensas hoy no necesariamente es como Dios te diseñó tenemos que hacer ese proceso de devolvernos y entender y puede que al devolverte entonces ahí sí confirmes wow sí me hice esto y efectivamente así es como soy y esto es lo que quiero ok perfecto pero a veces el tener esto distorsionado el diseño original como afectado puede llevarnos a decir no es que no quiero no es que esto no es para mí no es que yo soy de esta manera y nos impide llegar a la temporada que Dios tiene mañana para nosotros y nos impide hoy prepararnos entonces la invitación que hacemos aquí mi esposa y yo es que sigan escuchando que vean lo que vino en las temporadas uno y dos y lo que los episodios que vinieron anteriormente para que puedan entender un poco de quiénes somos de qué estamos tratando de mostrarles con nuestro contenido de enseñar quizás con nuestro contenido y sí y para los que de pronto para adelantarles un poquito del siguiente episodio los que se preguntan y si yo ya estoy en una relación yo ya me casé yo ya metí la pata o los dos estamos así nunca hicimos ningún proceso absolutamente nada qué pues eso lo vamos a estar hablando en un siguiente episodio esto fue todo por este episodio listo nos vemos en el siguiente